...las evidencias, nada más. Como dije, no permitiría yo ni injusticia ni impunidad. No hay ninguna de las dos. Estoy actuando con base en mi obligación de valorar las pruebas de un expediente complicado desde el punto de vista forense y pericial. Con la satisfacción además de haber actuado como en muchas otras investigaciones, hombro con hombro con decenas de servidores públicos de todas las dependencias que dedican días y noches completos al cumplimiento de su bebé. Una satisfacción efímera y temporal, sin embargo, tenía que perder de vista que al final del día la muerte de Paulette es una tragedia humana que nos debe sensibilizar a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Señor... ...al procurador capitalino Alberto Vaz Vaz. Y así concluye el caso Paulette. Él dice que es una tragedia y es un accidente. En breves puntos lo señala la muerte de Paulette Jevara Fara. Sucede el 22 de marzo. A más tardar la madrugada de ese mismo día no se movió el cuerpo. La posición original y final era la misma. La muerte se da este día, el 22 de marzo. A más tardar, como se lo decimos, en la madrugada. Y así concluye el procurador Alberto Vaz Vaz, que fue un... ...del Estado de México, el procurador del Estado de México, Alberto Vaz Vaz, que fue un accidente. Una tragedia. Que nada, afectó la alerta de la menor, que no había lesiones en su cuerpo, que las sospechas, lo que se había dicho, la orina, pues fue por esfínteres relajados y esto fue posterior a la muerte. Y así, en sus puntos, se concluye este caso. A dos meses, después de 20 inspecciones, exámenes periciales, necropsias, informática, exámenes forenses, varias reconstrucciones de hechos y muchas instancias que estuvieron participando en esta investigación. Fue un accidente, la muerte de Poletje Barafara. Gracias por su atención. Vamos a la pausa, pero regresamos con más para usted. Así que, quédense.